Ahora también, también merece que desfenestremos sin piedad al señor que dijo que licuaran el apio. No, no, no hay derecho. ¿Quién? Apio, jugo de apio. Hay jugo de apio. ¿Hay jugo de apio? Jugo de apio, hermano. El jugo verde. Sí, claro, el jugo verde es apio. Que tan de moda está en Instagram. No joder, hermano, ¿cómo va a salir? Qué fastidio de no abrir Instagram a las siete de la madre. Todo el mundo desayuna jugo verde como un jugo de chocolate. Es que detox. Y todos los desayunos son bonitos. Son fotografiados. Hermosos. Donde yo saqué una botada de arepa quemada mía. Es como... El huevo, madre que nunca veo un huevo más feo que el que uno hace. Pero como... Como hacer un huevo redondito. Hay como filtro para los huevos. Es un huevo redondito, pero perfecto. Uno queda así como una plasta ahí tirado como Dios lo trajo. De nada, uno se come en lo blanco. Y deja la bolita. Ah, bueno, se han comido omelete. La tortillita. Una tortilla, pero eso le echan papa. Pero obvio en hoteles. Ah, si no, no en la casa no. Es muy bonito. No le tenga que decir a la mamá, Mijo, ¿qué vas a hacer? Uno melete. Uno melete está bien en casa. ¡Pah! ¡Venga lo melete!